Mériden, Connecticut. La policía de Connecticut acusó a un hombre que según dicen trata de vender serpientes venenosas. Foto, Departamento de Policía de Mériden. La policía ambiental del estado acusó el jueves a Camerón de Frances, de 21 años, de múltiples cargos de posesión ilegal, de animales salvajes y peligro imprudente después de encontrar siete serpientes vivas en su casa de Mériden. Se descubrió una víbora, varias cobras y dos serpientes muertas. Funcionarios estatales obtuvieron una orden de búsqueda luego de recibir un aviso del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos de que de Frances estaba vendiendo serpientes a través de las redes sociales. Las serpientes fueron capturadas y transportadas a una instalación de reptiles con la ayuda de un especialista calificado. De Frances fue liberado con un bono de mil dólares en espera de la fecha de la corte del 10 de mayo. Un número de teléfono de la casa listado para de Frances estuvo fuera de servicio el viernes, en esta nota, Connecticut Cameron de Frances serpientes venenosas venta y tráfico ilegal de animales vendía víboras por Facebook.